Emanuel alias El Cermeño, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en San Francisco del Rincón Guanajuato, fue abatido este pasado martes por elementos de la Fiscalía de Guanajuato, en el estado de Querétaro. La muerte de El Cermeño se registró cuando agentes de investigación de la Fiscalía de Guanajuato intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio, sin embargo, el sujeto se dio a la fuga junto a un acompañante en una camioneta, por lo que inició una persecución sobre el libramiento norponiente de la ciudad de Querétaro, y se habría extendido hasta una plaza comercial ubicada en la colonia Ciudad del Sol de la capital queretana, donde quiso resguardarse. Fue ahí donde se desató un enfrentamiento a balazos en el que El Cermeño y su acompañante resultaron heridos. Aunque el líder criminal fue trasladado al Hospital General de Querétaro, finalmente perdió la vida, mientras que su acompañante se encuentra hospitalizado. El Cermeño era considerado como uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato, en la disputa por el control delincuencial en contra del cártel de Santa Rosa de Lima, y uno de los objetivos de las autoridades federales y locales. Cermeño ha sido mencionado en múltiples ocasiones en los narcomensajes del cártel de Santa Rosa de Lima, particularmente en las cartulinas que suelen dejar sus integrantes tras brutales ataques como el ocurrido el pasado 9 de noviembre en el bar Lexus. Recientemente a través de un video que circuló en redes sociales, integrantes del cártel Santa Rosa de Lima lanzaban advertencias contra El Cermeño. Según la información disponible, Cermeño habría formado parte de las filas del cártel de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, pero luego de una aparente traición se habría sumado al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, confirmó el abatimiento del líder criminal durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. Informar que tras buscar cumplimentar una orden de aprehensión, las fiscalías de Guanajuato y Querétaro en contra de Manuel N. alias El Cermeño, ordenado por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de María Antonieta N., elementos de las fiscalías de Querétaro y Guanajuato se constituyeron en la colonia Ciudad del Sol, en Querétaro. Sin embargo, al ser detenido este sujeto opuso resistencia, intentó agredir elementos de la fiscalía y al repeler la agresión le ocasionaron lesiones a él y otra persona que ocasionaron la pérdida de vida de Manuel N. Por estos hechos se abrió una carpeta de investigación y se llevaron a cabo también con posterioridad diversos cateos por mandato judicial, donde a personas involucradas en la organización criminal de este individuo se aseguraron drogas, dinero en efectivo, armas y vehículos. También una mujer vinculada, presuntamente relacionada con este grupo criminal. La relevancia del caso es que Emanuel N. alias El Cermeño era considerado uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato. Él formó parte de la organización delictiva Cártel Santa Rosa de Lima, cuyo cabeza es José Antonio N. alias El Marro. Y después de haber generado una ruptura con esta organización delictiva, se habría sumado al Cártel Jalisco Nueva Generación, provocando diversos actos de violencia y de homicidios en esa región.